Bienvenidos a la huerta andina. En este video vamos a cosechar, miren nada más cómo está nuestro árbol de guavas, vamos a cosechar las guavas. Vamos a cosechar nuestras guavas. Hay bastantes frutos que ya están de cosechar y vamos a aprovechar este día para su cosecha. Tenemos de diferentes tamaños. En realidad es una guava de una vaina no muy larga, es esta así cortita. Tenemos también así súper pequeñitas, pero el fruto debe estar estupendamente, por ende pues no pasa nada. Miren nada más cómo está su fruta. Son como nubes esponjositas y en realidad lo que nosotros nos comemos es pues la esponjita que queda aquí, que son más o menos como unas nubecitas de mazmelo. Al comernos la nubecita nos queda así, que es su semilla. Miren nada más. Esta es su semilla. Y al propogarse la semilla al suelo, pues van creciendo nuevas plantitas y podemos tener muchas plantitas más de nuestras frutas de guava. Vamos a seguir cosechando. Hay que ver que nuestras frutas ya estén así bastante gorditas, bastante anchas. Porque miren esta, por ejemplo, está aún bastante delgadita, aún no se ha desarrollado, aún no está madura. Y las vamos dejando para cosecharle cuando lleguen a su total madurez. Vamos a ir cosechando las que ya estén más maduras, las que ya tengan fruto desarrollado. Y hay muchas a las que pues no llegamos porque está la planta súper alta. Y vamos a ir con cuidado. Miren, esta sí que ya está. Nuestro árbol de guavas está bastante alto y no podemos llegar a todas las frutas de nuestras guavas. Para ello vamos a estar utilizando este palito. Es un palo alto con un ganchito que tiene aquí. Que nos ayuda a hacer de cosechar nuestras guavas. Vamos a ir a bajarnos las guavas que ya están maduras, ya están bien sus frutos. Y vamos a irlos bajando. Así, miren. Es una forma muy fácil de bajar nuestros frutos de guavas con la ayuda de este ganchito. No nos subimos al árbol de guavas porque en realidad son ramas bastante, no están bastante gruesas, no están bastante fuertes. Y en realidad las ramas de las guavas son bastante frágiles, entonces no nos aguantarían. De pronto se rompen y corremos el riesgo de caernos. Por ende nos ayudamos de este ganchito para poder cosechar nuestros frutos de guavas. Hacemos un pequeño giro y así vamos cosechando todas las que veamos que ya se encuentran totalmente maduras. Ya que si nos pasamos de la cosecha de nuestras guavas, también es que empiezan a como a echarse a perder. Van comiéndose unos pequeños gusanitos, por ende es mejor cosecharlas a medida que van madurando nuestros frutos. Miren, aquí tenemos esta que es súper pequeñita, pero está con un buen fruto de guavas. Ya están bastante maduras, están pasando su cosecha. Miren, así las tenemos como unas pequeñas nubecitas, son súper dulces, están bastante buenas. Aquí miren, lo tenemos perfecto, las nubecitas de las guavas. Ya hemos cosechado todas las que estaban ya maduras. Y aquí tenemos nuestra cosecha de nuestras guavitas. Hemos cosechado una cubeta de unos 10 litros y miren cómo está. Y aquí tenemos nuestras guavitas. Miren nada más esta cosecha de guavitas. El árbol de guavas nos da frutos a partir del año y medio, dos años. Dependerá bastante de la variedad. Pero aquí en la zona de este arbolito, a partir de los dos años ya nos dio bastantes frutos. Ahora ya tiene tres años y medio a cuatro y está ya bastante alto. Miren, estas son las frutas de las guavitas. Se dice que los árboles de guavas también aportan nitrógeno a nuestro suelo, ya que son unas vainitas y tienen una característica similar a las leguminosas, como los fréjoles, las habas, y nos aportan bastante nitrógeno a nuestro suelo. Por ende podemos ver bajo el árbol de guavas. Bajo el árbol de guavas tenemos aromáticas como hierbabuena, toronjil, sábila, borrajas, flores. Cerca del árbol tenemos también un aguacate. Y vemos que no altera prácticamente el suelo, no lo empobrece, lo tiene bastante nutrido y crecen bastante bien nuestras plantas. Y además es un fruto bastante rico. Es rico, son unas nubecitas así bastante que a los niños igual les gusta por la forma que tienen de unas nubecitas, una textura suave, esponjosa. Y están muy ricas. Hasta aquí el video de hoy. Sin más me despido de todos ustedes, pero no sin antes invitarles a suscribirse al canal, agradecer su visita, ya hasta un próximo video. Vamos a seguir comiéndonos las nubecitas de nuestras guavas. ¡Gracias!